Educa, televisión para aprender, presenta Para mí la escuela es un lugar donde empezamos a crecer, a aprender, a ser los primeros amigos Te desarrollas como persona, si no vas a la escuela no sabrías cómo es el mundo Para mí importante es para nosotros mismos, porque para ir a la escuela vamos a sacar nosotros nuestra carrera, es importante para eso Desde ahí salen las amistades al futuro, es donde realmente quieres a un amigo, a una amiga, es donde te conoces mejor Porque estás todos los días compartiendo así desde chiquito La escuela debería ser más humana, a veces están muy alejados de las personas, como individuos Y tratan a todos como una sola masa No me sentía muy bien a veces, mucha gente, no podías aprender, de paso había un profesor que era así todo patán Y siempre esa diferencia entre maestro y alumno, nunca me gustó O sea, no solamente teoría y así, porque te haces como que muy mecánica O sea, yo creo que sí deberían enseñarte hasta un punto y después como que, no sé, ponerle más asiento a los deportes Más juegos, más interacción Enseñarnos a no tener miedo, no tener miedo a nada, que se nos quiten los miedos Bueno, yo creo que se debería enseñar en la escuela de educación sexual Para que no salgan muchas mujeres embarazadas, a tan temprana edad Lo que más me gusta de la escuela, mis compañeras, mi maestra y el ambiente Porque es como un ambiente bien tranquilo y muy chévere Me gustaba la literatura, me encantaba escribir y encontrar personas que amaban ser profesores Lo que menos me gusta es la materia de matemática, de física No me gustan porque, no sé, no me atrae para nada esa materia Los licenciados a veces, porque así como hay licenciados buenos, hay licenciados malos Te estresan algunas Mi colegio era muy chiquito, entonces eran muy chismosos y no me gustaba eso El primer día, escogemos donde sentarnos De ahí para el resto del año, es ahí mismo siempre No, porque ahí nos decían sentar en cada uno, hombre y mujer, hombre y mujer Y por orden de estatura, porque yo era alto, pues atrás O sea, si estoy adelante no presto atención Y si estoy atrás no sé por qué, pero pongo más empeño en el aula Qué extraña de la escuela, creo que cuando salíamos de un parque Mi colegio era muy chiquito, mi escuela, perdón, era muy chiquita Y salíamos de un parque al frente y ahí jugábamos fútbol y a mí me encantaba el fútbol Lo único chévere de la escuela fue el último día de clases Que salimos afuera y nos dijeron, pinten en las paredes lo que quieran Eso fue lo único bueno Yo sí extraño muchas cosas porque ahí yo fui, casi mi toda mi infancia fue mi segundo hogar Especialmente a mis amigos y a mis amigas y a los licenciados Uy, lo que más extraño, volver a ser niña Tener la libertad que tenía antes, salir a jugar, cuando yo quería comer A mí me gustaba comer bastante Cuando ya entras al colegio todo es ya diferente O sea, tienes que tener más responsabilidades y es más difícil En la escuela ya te acostumbras a una forma Y cuando te vas al colegio todo cambia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!